QoCompas, a todas las jarracitas que les gusta el movimiento chacaloso esto es Diego Sierra y los Empecheados saludando a todas las clicas de Chicago, Indiana y Green Bay pero hoy viejos vamos a estar ahí, pónganse pendientes para los días 16, 17 y 18 para irnos a marchar por el mes de julio vámonos con este para el resto viejos para que vayamos a marcharnos calaveras y diamantes a la moda y no brindarte con mi antipanque a un lado, que no es para mi combate me dice en el macho quieto, nunca lo enoje en mi casa siempre en su palación, vuelve heredos de su padre soy el jefe de hace tiempo, en la plaza la protejo la orden del señor, de mi compadre muy grande por ahí todos viendo el compadre Jiro